A pesar de que las mujeres ya están ocupando más espacios en el ámbito político, aún persisten las necesidades en el ámbito educativo y profesional, principalmente en las comunidades rurales donde es más perceptible opinar los representantes de mujeres en partidos políticos. La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Periodistas en Campeche, Laura Vaqueiro Ramos, consideró preocupante el aumento de la violencia intrafamiliar lo que repercute en el desarrollo personal y profesional de la mujer, aunque se ha demostrado que pueden ocupar cualquier cargo. Por su parte, la Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento del Partido Movimiento Ciudadano, María del Carmen Pérez Mendoza, destacó que la violencia que más sufre la mujer es por parte de otra mujer, por lo que consideró que tanto en la alcaldía de Campeche como en la gubernatura se debe predicar con el ejemplo de sororidad. En tanto que la secretaria de Igualdad y Género del PRD, Teresa Santos Gómez, resaltó que el reto de las mujeres en este momento no es solo mantenerse en la lucha, sino en una participación directa desde cualquier trinchera. Gracias por ver el video.